Música Bueno, la idea con este videotutorial es tratar de implementar una técnica fácil y rápida para poder mover un objeto por la superficie en este caso lo que tengo es un plano es un plano, vamos a presionar F4 con muy buena cantidad de polígonos para poder ver bien las deformaciones y he utilizado dos modificadores y los dos son el mismo que es este modificador que tenemos acá que se llama Noise de hecho pues yo le cambié el nombre pero realmente es un Noise que lo que hace es generar ruido aquí hay dos tipos de ruido uno que tiene una escala muy pequeña de hecho pues tiene unos valores muy pequeños vamos a mirarlo acá tiene 7 en Z y 40 en escala y pues en el otro lado pues vamos a ponerle aquí redondemos los valores y en el otro lado tenemos otro Noise que tiene 120 tiene 120 y 50 pues los dos combinados pues tenemos esta superficie posteriormente a esto pues para que la superficie estuviera en movimiento lo que hice fue tratar de generar una animación en este caso pues esta animación del ruido está de 0 a 100 aquí está continua porque la fase continúa pero lo importante es que sepamos que simplemente es como para generar digamos este desplazamiento ahí está de todas maneras si nosotros queremos de pronto animar algunas otras cosas adicionales aquí hay un movimiento generado y es el desplazamiento del gizmo es decir dentro de esto uno puede activar el botón de auto key y animar también el gizmo para que haya un desplazamiento de hecho aquí hay una clave adicional con eso seguramente eso es lo que nos está ayudando a ver el desplazamiento de las olas bueno por el lado de la superficie es eso en el caso de un terreno pues simplemente sería dejarlo sin el modo animación totalmente estático obviamente como animé el gizmo pues va a continuar en movimiento pero lo importante es que no va a hacer digamos ninguna diferencia animar esta superficie en movimiento con relación a un terreno quieto de hecho esta podría ser más compleja aquí tenemos dos objetos la idea es que por ejemplo este barquito se mueva al ritmo de las olas o vaya cambiando de dirección dependiendo por donde van los polígonos miren que cada polígono tiene una dirección diferente entonces lo que vamos a hacer es implementar una técnica que es capaz de interpretar la orientación de cada polígono y esa orientación se la vamos a arrojar a nuestro elemento ya sea pues en este caso esta tetera o este barquito ahora bien, ¿cómo se hace eso? pues es muy sencillo recordemos aquí que hay unos pasos unos pasos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esto lo que vamos a tener como resultado pues es un método rápido para generar ese efecto y pues con una apariencia aceptable o agradable para poder trabajar se va a poder editar muy fácil porque los controles son muy sencillos no tiene cálculos de simulaciones es decir, no vamos a utilizar dinámicas que primero las tengamos que configurar y posteriormente esperar a que se haga el cálculo y si se va a llevar a un motor de videojuegos pues básicamente no va a generar tanto inconveniente como si lo haríamos con unas físicas previamente calculadas por otro lado pues entonces ya hemos visto que para crear la superficie pues utilice simplemente un plano con noise en este caso puede ser un terreno o el agua y vamos con el segundo paso en el segundo paso pues tenemos que tener en cuenta que vamos a crear un solo polígono porque la idea es que haya un objeto que sea capaz de navegar o deslizarse por cada una de estas superficies entonces que mejor que crear un polígono prácticamente con el mismo tamaño incluso pues la superficie se basa en triángulos la herramienta de comfort se basa en triángulos entonces yo perfectamente podría dibujar un triangulito acá para poder de pronto tenerlo como ayudante de animación obviamente como lo hice con el snap 3 realmente queda como torcidito pero lo que podemos hacer es entrar en el subobjeto en vertex y pues aplanarlo un poco voy a aplanar acá ya que tenemos este vectorcito con tres nodos pues solamente lo convertimos a editable mesh o editable poly en este caso pues hagamos un mesh y ahí tendríamos la superficie es un triangulito adicional entonces con este triangulito pues lo ideal es que nosotros trabajemos lo voy a subir un poquito de acá para que quede por encima de nuestro de nuestra superficie y a este le voy a poner nombre de triángulo tri digámoslo así bueno como segundo paso o tercero ya vamos a crear un elemento que se llama comfort que de hecho este es el que hace digamos casi que toda la operación esto es un ayudante que trae Trimax o perdón un ayudante no un space warp que lo que hace es tratar de analizar una superficie y las diferentes orientaciones que tienen las caras de esa superficie y obviamente puedes traer datos datos información en que orientación está cada superficie entonces para eso me voy a ir a panel de creación voy a elegir categoría de space warp y ahí lo que voy a utilizar es la opción de geometry deformable recordemos que esto por defecto viene en force solo que yo ya lo había digamos cambiado para mirar donde estaba y aquí está comfort simplemente va a hacer clic sostenido y de esta manera creo esto es un gizmo esto realmente es un icono visual no necesariamente tiene que ser grande o pequeño lo pueden hacer de cualquier tamaño y en este momento pues lo importante es enseñarle a este aparato que va a analizar la superficie cual es la superficie que va a analizar entonces en el panel modificar aparece la opción de pick object en este momento dice que el object que está analizando es ninguno entonces le decimos pick object y lo señalamos y aquí nos señala que ya está analizando el agua recordemos que el plano pues tiene nombre de agua bien por el momento pues si le damos play no ha pasado nada todavía no ha pasado nada pero este señor está recibiendo la información de las caras ahora bien para poder empezar a determinar que información le va a arrojar el comfort o realmente que el comfort le dé digamos la información a un objeto tenemos que vincular el objeto con el comfort entonces en este caso hay que tener mucho cuidado que no se vincula de manera tradicional es decir voy a habilitar aquí los helpers están habilitados acá y me faltan solo los space warp yo no voy a vincularlo de esta manera tradicional no tengo que utilizar una opción que trae max que se llama beam to space warp que es este para vincular con efectos recuerden que nosotros estamos utilizando un space warp entonces no sería el vínculo tradicional sino seleccionar el polígono o en este caso el triángulo y generar un vínculo con el comfort de esta manera vamos a mirar que el comfort efectivamente está conectado a través de la malla por este nodo de conexión voy a mover el objeto para que veamos que fue lo que sucedió el objeto mientras no tenga la superficie cercana a ella pues no pasa nada con él miren que se puede mover tranquilamente pero una vez llegamos a la parte de la superficie él se va a pegar allá miren que inmediatamente estaría ahí y podríamos empezar a moverlo para que él vaya navegando por toda la superficie entonces realmente ya tenemos más de la mitad del trabajo hecho es este objeto el que va a hacer como toda la operación quien se la está arrojando el comfort y como los emparentamos entre los dos con la opción de beam to space warp ok entonces lo que voy a hacer a continuación es crearme un ayudante más porque yo no le voy a decir a este elemento al barco que se vincule al comfort porque miren lo que sucede cuando uno mueve el comfort realmente es la superficie la que se pega al agua pero el pivot miren donde queda el pivot sigue totalmente derecho y efectivamente no cambia su orientación entonces como le vamos a arrojar esta información tan plana a nuestro barquito no, tenemos que arrojarle la información y la orientación que está teniendo la carita y eso como se hace pues muy fácil en este momento tenemos que crear un helper voy a crear un point lo voy a alinear en este caso antes de alinearlo le voy a decir que tengo una forma de cruz y le voy a poner un tamaño puede ser 15 pongámosle 15 y como lo voy a alinear pues con la herramienta que tengo acá de align voy a dar clic aquí y le voy a decir que la alineación la va a hacer en X, en Y y en Z y lo voy a hacer pivot con pivot o centro con centro realmente en este caso pongámosle pivot con pivot para que se ubique en toda la mitad y obviamente pues le dejamos la orientación hasta el momento no ha pasado nada con él realmente si sigo moviendo mi cara pues no pasa nada con él él se queda si lo vinculo de manera tradicional pues voy a hacer un daño porque tampoco va a pasar nada miren ahí le voy a decir al helper que le obedezca la carita y miren lo que va a pasar al moverlo sigue en su posición porque él está siguiendo el pivote no está siguiendo la superficie entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es vincularlo como lo acabo de hacer es venir a la opción de animación constraint y utilizar una restricción que básicamente lo va a vincular o va a ser como un attach lo va a vincular a la superficie ya no es una jerarquía que busca el pivote sino que busca la malla entonces yo le digo al helper ojo no lo vamos a hacer al revés seleccionamos el helper que haga un attach o un controlador de attach a la malla entonces ahí quedaría ahí quedaría incluso la orientación del helper miren ahí entonces cuando yo muevo la malla ahora sí lo que vamos a tener son datos datos reales para nuestro barquito miren ahí allá se fue si ven el helper ahí moviéndose entonces lo que nosotros tenemos es la posibilidad ya de hacer una especie de rigging que nos va a funcionar perfectamente bien no lo voy a dejar ahí simplemente voy a empezar a hacer otros pequeños cambios y en este caso podríamos finalizarlo acá lo voy a hacer aquí sencillo para que de pronto ustedes tengan una alternativa más rápida pero esta no sería digamos como la parte final yo podría decirle al barquito vamos a alinearlo voy a alinearlo con este helper si o no obviamente pues aquí le voy a decir que no me haga la orientación en este sentido ahí está creo que es el x no más no me los cambio todos bueno lo voy a dejar en todos así y lo voy a invertir vamos a darle aquí mirror en z ahí está entonces miren que lo que acabo de hacer es vincular el barquito o alinear el barquito en el punto del helper es muy incómodo si yo en este momento me tomo el atrevimiento a hacer esto miren acá vincular el barquito directamente a ese helper cada vez que yo quiera mover la superficie miren todo lo que me toca hacer seleccionar el polígono para mover el barquito y que el barquito se pegue allá no eso no lo vamos a hacer por lo tanto voy a seleccionar el barco voy a romper el vínculo y lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente dejemos el barco acá voy a crear un helper adicional que en este caso vamos a la guía va a ser el helper ya tenemos el helper de attach ese fue el paso que se me olvidó mostrarles ya llevamos cuatro pasos vamos a crear un helper que se llama control post en este caso es la posición entonces voy a crear aquí un helper le voy a poner un tamaño lo suficientemente grande porque ese es el que va a usar el animador y lo voy a poner arriba para que no lo tenga que buscar dentro del agua simplemente esté arriba incluso uno lo podría alinear inicialmente lo vamos a alinear y posteriormente después de alinearlo pues lo eleva este elemento es el que va a mover la carita y ya no nos vamos a tener que desgastar mirando esto tan pequeño sino que simplemente vamos a decirle a la carita aquí al tree que simplemente le obedezca a nuestro helper ahí está entonces cuando nosotros movamos nuestro helper miren que ahora por allá abajo se genera el cambio ahí está la carita navegando por todo el agua ¿ve esto? entonces ya tenemos un control en este se llama control post o sea control de posición y ya tendríamos un paso importantísimo ahora finalmente para nosotros poder de pronto tener un control mejor del barco voy a crear un helper también aquí y lo voy a alinear con este elemento voy a alinear ahí digamos que lo voy a poner un poco más arriba para que el barco no se me hunda tanto digamos más o menos ahí o podríamos dejarlo ahí porque lo que va a hacer es el pivote y ya ahora lo que le vamos a decir a este elemento igual igual que lo hicimos con el anterior recordemos que este mueve todo ¿si o no? mueve todo lo que vamos a decirles a este nuevo helper de hecho le voy a quitar la cruz para que no nos enredemos este nuevo helper de hecho le voy a poner un color diferente ahí está le vamos a decir que le obedezca de manera tradicional con jerarquía a ese helper entonces miren que ahora tenemos un elemento que al mover allá va ahí está entonces aquí vamos a vincular nuestro barco con nuestra tetera pues a ese helper de color rosa que tenemos ahí que lo he llamado o lo voy a llamar digamos control object object entonces es el último helper que nos hacía falta de hecho aquí simplemente lo voy a poner aquí como control object object y quitemos esta definición ok bueno es el último paso que he hablado de un spline ya lo vamos a ver y lo que voy a hacer es esto vamos a seleccionar el barco lo voy a alinear en este caso con nuestra helper en este caso le voy a decir que no me haga la alineación en esta en esta orientación vamos a ver cuál es la que debo quitar bueno está bien ahí y ya tendríamos el barco si alguien de pronto lo quiere orientar de manera diferente pues solamente tendríamos que girarlo aquí los 90 grados ahí está o los 180 perdón entonces este elemento este barquito debe obedecerle a nuestro helper rosado y listo pues en este momento incluso podríamos ya empezar a animar vamos a mirar acá simplemente y lo vamos a llevar entonces miren que el barquito ya empieza a moverse por la superficie obviamente a ese barco se le puede hacer un rigging para que no sea tan rígido pero por el momento está la forma rápida de generar este elemento hay una cosa especial que dice aquí arriba que es el paso 7 que les tenía aquí spline hay un controlador que se llama path constraint path constraint vamos a ponerlo aquí bien escrito mayúsculas y minúsculas combinadas pongamos todo en mayúscula path constraint ¿dónde está eso? pues básicamente está aquí en animación constraint y aquí está justo debajo del que acabamos de usar que es attachment entonces ¿qué puedo hacer yo con ese elemento? pues seleccionar nuestro nuestro elemento que lo va a animar digamos que este es el que lo va a animar y para no desgastarme haciendo una animación por donde se va a mover el barco de hecho miren que ahí lo dejé quieto y él reconoce como efectivamente las olas van cambiando para poder controlar eso entonces lo que voy a hacer es simplemente activar animación path constraint y le voy a decir al helper que siga un movimiento en línea entonces miren que el path constraint que tengo acá debería seguir ese movimiento miren ahí entonces por lo tanto ya me ahorre el tiempo de animar el barco por donde va ¿sí o no? ahora miren que el barco siempre queda en la misma dirección debería ir girando entonces eso es una una opción que tiene el path constraint miren que la orientación que tiene el helper con relación a la línea es muy diferente debería siempre estar como girándolo entonces cuando hemos hecho path constraint aquí quedan las opciones del path el path parameter lo único que hay que hacer es decirle follow miren que inmediatamente pues podríamos darle como un impulso inicial lo voy a poner ahí pero ya con activar follow él va a ir girando miren como va girando el barquito ahí está creo que esos brincos son porque la línea no tiene digamos una buena definición pero nosotros podríamos arreglarla activándole la opción de creo que es esta que tenemos acá que se llama Anuel Elix no tiene esa opción pero podríamos hacer una línea mejor pero ahí lo que tenemos es este recorrido eso es de todas maneras pues no necesariamente tenemos que aplicar el path constraint yo lo voy a quitar porque realmente esa línea me quedó mal hecha y simplemente lo que voy a hacer es animarlo manualmente entonces aquí 90 grados voy a activar mi botón de auto key y le voy a decir a mi barquito que va en línea recta aquí le voy a decir local local en este punto y lo voy a llevar hacia allá listo entonces aquí me quedó una animación más o menos de 2.20 casi 6 segundos 7 segundos y ahí va mi barquito listo si lo quiero más lento pues separo las claves y si lo quiero con una velocidad constante pues entro en el curve editor que es este de acá y ahí le digo yo lo moví creo que en Y centramos las curvas y hacemos que estas curvas sean lineales de esta manera pues el barco ya no va a ir despacio al principio acelerándose en la mitad sino que lleva la misma velocidad como si la escena comenzara ahí ya con el barco metido dentro de esta turbulencia ok de todas maneras si hay defectos porque vemos que el agua a veces se mete dentro de la figura uno podría tratar de afortunadamente hicimos este control que es el puente entre los dos tratar de controlar la orientación para corregir ese tipo de cosas y ya serían claves individuales en el trayecto entonces esto básicamente es lo que quería mostrarles con el relacionado a este tema y nos vemos en otro video que no se ve en otro video Gracias.